Que sea sana, que yo estoy más buena que un café por la mañana Que estabas pensando tú que me engañabas Te voy a dejar más caliente que me ha empanada Sabes lo que tengo yo, tú buscas lo que tengo yo Este caramelo no lo come cualquiera Si sigue así vamos a darle tijera y pa' afuera El lunes a jueves, me deja esperando con ganas Pero en el fin de semana, me llama, me llama, me llama El lunes a jueves, quedo vestida y alborotada Y no me coge, no me coge la llamada Pero el viernes me llama, me llama El lunes a jueves me quiere El viernes se desaparece Ya me tiene aburrida este tipo Ya llevamos así un par de meses Te voy a cortar los servicios Déjame esperando, te te convirtió en vicio Tienes que madurar y busca oficio Tranquilo papito que por ahora Solita me acaricio a partir de mañana